Las jirafas no pueden bailar. Chufa era una jirafa alta y delgada con un largo cuello muy bonito. Pero tenía unas rodillas torcidas y unas patas como palillos. Se pasaba de día de pie masticando hojas y hojas para comer de los árboles era muy habilidosa. Pero cuando intentaba correr, ¡era un desastre total! Cataplif, plof, plaf. Todos los años en África se celebraba el baile de la selva. Y a los animales les encanta bailar y hacer piruetas. Cuando llegó el día del baile, Chufa se puso muy triste. Ella quería bailar. Los jabalines bailaban un vals. Los rinocerontes, un rock. Los leones, con un tango argentino, estuvieron de lo más atrevidos. Los chimpancés bailaron sevillanas igualito que en Triana. Y los bauinos, esta vez, probaron con un baile escocés. ¿Y cómo la recibieron el resto de los animales? Por ahí viene esa patosa, dijeron todos riendo. Vete, Chufa, que aquí sobras. Las jirafas no pueden bailar. Con la cabeza agachada y arrastrando las pezuñas, Chufa se volvió a casa más triste y sola que nunca. Chufa, dijo un saltamontes que había visto en la pista. Cuando eres diferente, necesitas música diferente. Arriba ese ánimo, amiga. Levanta los ojos del suelo. Mira cómo la luna te sonríe desde el cielo. Escucha el rumor de las hojas cuando las acaricia el aire. ¿Hay sonido más bonito que el viento entre los árboles? El saltamontes sacó un violín y al oír su melodía, Chufa empezó a sentir una tremenda alegría. Comenzó a mover las patas con un ritmo sin igual. Uno, dos, tres hacia adelante. Uno, dos, tres hacia atrás. ¿Cómo bailaba Chufa? Nunca lo había hecho tan bien. También daba brincos y volteretas y saltos mortales también. Estaba tan contenta que empezó a gritar. ¿Quién dijo que las jirafas no pueden bailar? Poco a poco llegaron todos los animales que se habían reído de ella. Cuando apareció en el baile, se quedaron patitiesos al ver a Chufa bailar. Vaya marcha, decían. ¡Baila fenomenal! ¿Cómo lo haces, Chufa? ¡Eres la reina de la pista! ¿Piensas dejar la selva para ser un artista? Nada de eso, amigos, sonrió la jirafa Chufa. Es solo que todos podemos bailar al ritmo que más nos gusta. Y colorín colorado, la historia de la jirafa Chufa ha terminado. Les mando un beso, jirafitas. ¡Mua!